Este era el salón, los sofás recién comprados, nada, para tirar ya, porque el agua esta no... Mire, la vitrina toda ya descolorida del agua, la cocina y la... congeladores, todo, es que todo, todo, todo. Y aquí en casa empezó a entrar a las 4 y cuarto de la mañana, empezó a entrar el agua, pero es que empezó a entrar y ya fue... directo, directo. Esta vitrina y el sofá fueron 2.200 euros, eh. En menos de... llevaba, pues mira, hacía 3 meses que lo había comprado. Empercí todo, hasta recuerdos de mis hijas, de las mayores, de la chiquita, todo, aquí quedó todo. Lo que me parece increíble es que, vamos, que desde las 3 y 28 de la madrugada, que hice la primera llamada a los servicios de municipales, que no apareciera nadie hasta las tantas de la mañana. Pues perdí todo, todo lo que invertí aquí, perdí. Está todo, no me vale nada. Abrí en mes de julio y no hace un año que abrí. La obra, el suelo, las paredes, es que es completamente todo, el ordenador, la base de datos, todo, todo está perdido. Es un palo muy fuerte, palo muy fuerte. Yo creo que en estas situaciones se tenía que buscar algún culpable porque la naturaleza no fue la única causante de esto. Y nada, a ver si nos dan un poquito, un rayo de luz de cómo se puede arreglar esto, si tenemos alguna economía para estas cosas o no, y en fin, nos queda la esperanza. Está todo destrozado, la parte de abajo no vale para nada, está todo mal. Pues neveras, lavadoras, muebles, todo. Tirar con todo, tirar con todo y poner todo nuevo, a ver si por lo menos hacen algo. Gracias a los de protección civil que nos sacaron y tuvimos que ir a dormir en un albergue, cuando esto se pudo haber evitado. El coche es que no me enciende porque está totalmente, estuvo totalmente cubierto de agua. Le llegó el agua a la altura del motor. Ayer era las 9 de la mañana, cuando quise bajar del piso ya me encontré con que había 80 centímetros del nivel del agua en el portal de la entrada y ya no pude salir de casa en todo el día.